Quiripa Con maracas y guitarreros Quiripa no pierna la sabana Donde losen los councilores Y como quiripa lo dijo Lo cantaron los palmares Hombre de los gojureños Colombo en conversación Y yo tuviera tu copa Óyelo bien Te lo cantaría el bordón Y yo tuviera Tu copa Óyelo bien Te lo cantaría el bordón ¡Apure llorar en silencio mientras el arpa se oía! Mientras el arpa se oía, porque en él ya no se supo que Quiripa se moriría, porque en él ya no se supo. Háyalo bien que Quiripa se moriría, su nombre quedó en Quiripa, su voz queda en el Palma, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar. Yo no sé por qué en Quiripa no quieren a los llaneros, que mataron a Quiripa y dieron al guitarrero.